Hola, ¿estáis preparados? Pues vamos a hacer un pionono con impresión de mirillano favorito. Para ello necesitamos 100 gramos de harina especial para bizcochos. En este caso es especial para bizcochos porque tiene leudulante. Leudulante es polvo de hornear. Si no la encontráis, solo tendréis que añadir una cucharadita de polvo de hornear tipo royal. También 100 gramos de azúcar. Como medio litro de crema pastelera. Para el que no sabe hacer la crema pastelera, voy a poner bajo en información del vídeo el link para que accedáis y podáis aprender a hacerla. Ahora, 4 huevos. Lo que vamos a hacer ahora se puede hacer perfectamente a mano, pero como yo tengo la procesadora, la voy a aprovechar. Tenemos las claras separadas de las yemas. Vamos a montarlas junto con la mitad del azúcar. Una vez ya tenemos las claras bien montadas, las vamos a poner en un bol y seguidamente pondremos las yemas con el resto del azúcar hasta blanquear. Pues ya tenemos las yemas batidas. Opcionalmente podemos poner unas gotitas de colorante amarillo o cualquier otro color. Y de forma envolvente iremos añadiendo la harina. Y con este poquito de masa que hemos separado, vamos a hacer los distintos colores que necesitamos para el minión. En este caso yo ya he preparado con esta masa y colorante, he preparado para los ojitos, para los ojitos, para las manitas. Aquí veis el negro, blanco, gris, amarillo y me falta algún otro color. Decíos que para ello he puesto colorantes de la marca Wilton. Estos son en gel y son muy cómodos y prácticos. Los encontraréis en tiendas de repostería o venta online. Poner en google Wilton y os saldrá la casa comercial. Y por otro lado aquí tengo una fotocopia con el dibujo de mi villano favorito. Esta la he sacado de google. Solamente tenéis que poner mi villano favorito para imprimir y os saldrán un montón de dibujos como este. Yo he cogido este que es un tamaño más bien pequeñito para nuestro rulo. Porque si no, si lo hiciésemos demasiado grande se quedaría por debajo y no se vería nuestro villano. Aquí tenemos la bandeja donde vamos a hacer el pionola. Pondremos la bandeja, pondremos nuestra copia con nuestro villano. Y con papel de hornear lo vamos a forrar. Forramos así perfectamente y vemos el dibujito a través del papel. Este papel es de hornear, también lo hay encerado. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla. En algunos casos hace falta. Yo con este papel es bastante bueno y no se suele pegar. Así que me voy a arriesgar y no lo voy a engrasar. Pero vosotros engrasarlo en casa y así os evitaréis de problemas. Bueno, pues vamos a empezar a pintar nuestro villano favorito. Para ello necesitamos los colores que ya hemos hecho y además unas mangas pasteleras que me he fabricado yo misma. Esto tendría que hacer un tip como hacerlas. Pero vamos, ¿sabéis una cosa? Vamos a hacerlo más fácil. Y estoy pensando que lo vamos a hacer con un palillo. Porque esto los niños lo pueden hacer perfectamente y esto es un poquito complicado para ellos. Así que con un palito vamos a hacerlo. Vais a ver que fácil. Ya que hemos pintado parte de nuestro minión. Así que con el horno precalentado a 180 grados lo vamos a hornear un solo minuto. De vuelta y os explico. Esto de hornear un minutito y volver es porque la crema se empieza a desparramar y empieza a quitarse lo que es el dibujo. Así que para que se quede concentradito y no se mueva, por eso es el ponerlo un minutito a hornear. Esto ya está solidificado y ya no tendremos ningún problema en que se nos vaya. Así que vamos a continuar y si es necesario meteremos un minutito más con el resto del dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hemos terminado con todos los colores, volvemos con el dibujo al horno y estará unos dos minutos. Y una vez ya lo tengamos bien cubierto, nos vamos de nuevo con el horno precalentado a 180 grados. Unos minutitos, hasta ahora. Pondremos un paño húmedo y encima el pionono impreso, que como os digo ha estado unos 12 o 15 minutos, dependerá de cada horno. Todos los hornos no son iguales, acordaos. Bueno, pues como os digo, está en un paño húmedo y vamos a enrollarlo. Esto sencillamente es para que el pionono tenga elasticidad y no se nos rompa al enrollar. Así que lo vamos a enrollar. Y lo cubriremos con el paño húmedo. No lo desenvolveremos hasta que esté bien frío. Una vez bien frío ya podemos rellenar con lo que más nos guste. Yo en este caso, como os dije, lo he hecho con crema pastelera. Podéis ponerle mermeladas o Nutella o cualquier otra cosa que se os ocurra. Así que yo comienzo rellenando con esta crema tan rica. Y hasta aquí la videoreceta de hoy. Si os ha gustado, dedito arriba, comparte y no te olvides, suscríbete. Un besito y hasta la próxima. Chao.